Lo sentimos mucho nosotros, porque no queríamos llegar a esto, porque creemos y creíamos en su momento que no era bueno que haya una interna, en la historia de la Liga, de la primera interna que va a haber, pero bueno, se acostaron en toda la instancia, hablando, quisimos consensuar con los actuales dirigentes de la mesa directiva, en lo cual siempre estuvieron cerrados al diálogo, y nosotros venimos del año pasado, hablando de la problemática que vemos, de lo que está pasando y sucediendo en la Liga Santa Fecina, en lo cual nos preocupa a todos los dirigentes, porque nosotros somos la Liga Santa Fecina, no solamente la parte económica, sino también la parte institucional, y siempre viendo una liga cerrada, no abierta a las instituciones, tomando decisiones propias, bueno, llegó a que empezamos a formar, a juntarnos los dirigentes y viejos dirigentes, como lo que conformamos en esta lista, y empezar a armar un proyecto para que la Liga sea una liga abierta y participativa, como decimos nosotros, como tiene que ser, va. ¿Cómo está compuesta la lista, Alberto? Y bueno, va Eladio Rosso, como presidente, porque acá no fue una cuestión de discusión quién iba de presidente o no, sino la idea nuestra, en el comienzo de todo esto, fue en qué podemos ayudar, para que la Liga se haga, que se haga el lugar que se merece, donde estuvo siempre una liga muy importante en el país, la Liga Santa Fecina, y la veíamos ya hace dos o tres años muy caída. La lista va compuesta por Eladio Rosso, dirigente y hijo de un viejo dirigente de Guadalupe, y bueno, después voy yo como vicepresidente de la lista, presidente fundador de acá, del Club La Freve II, pasé como vicepresidente de la Liga Santa Fecina y también estuve en AFA.